El mobiliario de El Cafecito de la Mañana es cortesía de Liverpool, es parte de mi vida en Centro Comercial Las Misiones. Así es, y es que si usted quiere estrenar sala nueva, bueno pues vaya ya a Liverpool porque ahí la va a encontrar, es como la que estamos viendo aquí en pantalla, que es la que tenemos en El Cafecito de la Mañana. También va a encontrar las mejores marcas en línea blanca de electrodomésticos para toda su cocina y también lo mejor en tecnología para toda su casa y su familia y las marcas de ropa y calzado, las mejores también para toda la familia y lo mejor en cosméticos, salud y belleza porque Liverpool es parte de mi vida. Y ya regresamos aquí al cafecito de la mañana y es porque tenemos información importante para usted, si usted quiere superarse, quiere encontrar una universidad donde se va a llenar totalmente, bueno va a llenar usted totalmente sus expectativas y va a estudiar pues practicando y va a salir ya totalmente preparado, bueno pues es la Universidad Mexicana del Norte el lugar ideal y esta mañana yo le quiero presentar una cápsula de recursos humanos por si usted está buscando esta carrera, bueno pues vamos a verla. Bienvenidos a la Universidad Mexicana del Norte, hoy tocaremos el tema de recursos humanos. En la administración de empresas se denomina recursos humanos al trabajo que aporta el conjunto de los empleados en una organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de una organización. Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto junto a los directivos de una organización. El objetivo básico que persigue la función de recursos humanos es alinear el área o profesionales con la estrategia de la organización, lo que permitirá implantar la estrategia organizacional a través de las personas quienes son consideradas los únicos recursos capaces de llevar el éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día se percibe en la fuerte competencia mundial. Es imprescindible resaltar que no se administrarán personas ni recursos humanos, sino que se administrará con las personas viéndolas como agentes activos y proactivos dotados de inteligencia, creatividad y habilidades intelectuales. Generalmente, la función de recursos humanos está compuesta por áreas tales como reclutamiento y selección, contratación, capacitación, administración o gestión del personal durante la permanencia de la empresa. Dependiendo de la empresa o institución donde la función de recursos humanos opere, pueden existir otros grupos que desempeñen distintas responsabilidades que tienen que ver con aspectos tales como la administración de la nómina de los empleados o el manejo de las relaciones con sindicatos, entre otros. Para poder ejecutar la estrategia de la organización, es fundamental la administración de recursos humanos para lo cual se deben considerar conceptos tales como la comunicación y cultura organizacional, liderazgo, negociación y trabajo en equipo. Bueno, ahí tenemos esta cápsula que fue de recursos humanos. Si a usted le gusta la administración o esta carrera, bueno, pues infórmese ahí en la Universidad Mexicana del Norte, llame o métase a la página de internet que es www.universidadmexicanadelnorte.com. Ahí están los teléfonos en pantalla y la dirección. Y bueno, con esto nos vamos al segundo tip de belleza. Vamos a cambiar de tema y es que yo quiero que usted siempre luzca espectacular. Así que cuando tenemos que maquillar nuestra cara, hay que prepararla primero. ¿Quieres saber cómo? Tome nota del siguiente tip. Prepara tu lienzo. Si se te pasa la mano con la crema humectante antes del maquillaje, acabarás llena de marcas. Aplica la cantidad correcta con una esponja y espera 10 minutos para poner el maquillaje. Oye, buenísimo este tip, Citlaly, pero nosotros tenemos otro tip para darle a todas ustedes y es que si quiere lucir una melena espectacular, vaya con los expertos en extensiones y pelucas. Estoy hablando de Hairst porque son los especialistas y manejan las mejores marcas como Indy Rime y Elegance. Así es, también pueden encontrar las que son de microchip o las que son de clip. Y como tú lo dices, Ale, tienen las mejores marcas, le van a durar muchísimo tiempo. Nosotras, ¿cuánto tenemos con ellas? Meses. Y tenemos el cabello excelente. Aparte tienen esta nueva técnica que es Tape On, que es la que estamos viendo en pantalla. Así que haga su cita, ahí están los teléfonos. Es el 618-4323 y 681-0852. Ahí lo va a encontrar en Hairst. Y también tienen excelentes productos orgánicos como este que tenemos aquí, que es de la marca Zen Care.